Ya estamos transmitiendo. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? No sé que no puedo ver todavía si nos acompañan. Sin embargo, estamos en una taza de café con Aurelio Mejía. El día de hoy vamos a concluir el tema sobre las percepciones extrasensoriales que hemos venido ya trayendo de varias semanas atrás. Lo que yo como audiencia aprendí que lo extrasensorial es todo aquello que yo percibo aparte de los sentidos, como los cinco sentidos que conocemos. En la primera reunión que tuvimos, Joana y nuestro invitado también, Ramiro Montaño, hicieron una demostración. Ramiro se mostró los ojos y Joana le mostró elementos en Portugal y Ramiro está en Alemania. Y él fue adivinando qué cosa, adivinando no sé si es el término correcto, pero fue descubriendo qué elementos tenía ella, qué cosas le mostraba a ella. Entonces ahí dieron un ejemplo de cómo era esa disciplina, esa ciencia, esa filosofía, no sé el nombre correcto. Hoy día vamos a hacer ya un resumen. Hoy día concretamos y hoy día ustedes con sus preguntas van a poder quedar plenamente satisfechos con el tema. Entonces paso a presentar a Ramiro Montaño, a Joana Navarro y a Aurelio Mejía. Por favor, presiéndense. Bueno, buenas noches a todos y nuevamente aquí, continuando con nuestro tema y bienvenido maestro y Joana. Ana, bien hallado. Bueno, ya que Joana está como en silencio, en realidad no te equivocaste cuando dijiste adivinando, porque adivina qué es esa cualidad que tiene el ser humano de poder percibir cosas más allá de lo que perciben los cinco sentidos convencionales. O sea que no te equivocaste del todo. Y hoy vamos a continuar con ese tema tan interesante de ver lo que no es, sentir lo que supuestamente no está. Porque si uno empieza a filosofar un poquito, se da cuenta de que nada está donde estaba y nada es como era, porque todo cambia. La posición de este mouse aquí en mi mano ya no está donde estaba hace 20 segundos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la Tierra viaja por el espacio a una velocidad enorme. Por lo tanto, cuando yo coloqué el mouse en mi mano, la Tierra estaba a muchos kilómetros donde está en este instante. La realidad no es objetiva, no se puede cuantificar. La realidad es idealidad que cada cual tiene de lo que cree que es. Es una idealidad, esa es la realidad. Si logramos, por ejemplo, convencer a alguien de la existencia de algo, aunque no exista, para mí, existirá para él, si lo logra convencer. Y su organismo reaccionará a su realidad. Esto es una premisa importante para aplicar con la hipnosis terapéutica. Y en eso baso yo el proceso. Si lo que crees es posible, algún día lo puedes hacer realidad. Si no lo crees, nunca lo lograrás. Ahí viene muy bien la frase de lo crees, lo creas. Entonces ahora sí, Joana, tu turno. Si lo creas, ya te lo crees. ¿Eh? Perdón. ¿Qué es lo mismo que la fe? Pero fe se ha asociado mucho con religión. Sí. Sí. Ah, ya. Bueno, también, en religión podría ser fe, ahora mismo sería mejor proyección. Es una palabra que nos, es como más neutra. No implica, no tiene ninguna implicación religiosa ni cultural. Proyección. Entonces es verte a ti mismo, imaginarte, si lo quieres llamar así, cuál es tu espacio ideal, tu fotograma ideal de X, de lo que tú quieras, ¿no? Y ver cómo te sientes y disfrutarlo. Como el que sueña hoy, cuando me toque la lotería yo y empiezas, da, 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 ahí se pasa bien. Pues es lo mismo, es con ese mismo disfrute. Es como se crea. Ahí estás creando una posibilidad porque estamos en un mundo de momento que sepa, bueno, en un mundo, en un universo, de momento que sepamos, infinito. Nos cuesta mucho entender el concepto del infinito, porque nosotros somos seres finitos. Entonces meter algo tan grande en algo que ya tiene una estructura es difícil. Es difícil para nosotros entender el infinito. Y después que, o cuando se creó, esto de que no hay principio ni final, esto es algo que todavía nos cuesta, ¿no? Entonces, que es lógico porque estamos limitados, vamos a ser limitados de momento. Entonces, cuando tú creas, es decir, si estamos en un mundo de infinitas posibilidades, absolutamente todas entran. Y yo creo que depende del observador hacerla, darle como más masa, por así decirlo. A una información X, empiezas a fijarte en ella y realmente le estás dando algo, le estás dando tu atención, le estás dando tu energía, le estás dando un proceso, le estás dando incluso sentimientos o emociones, ¿no? Entonces ahí ya lo estás formando, le estás dando como masa, como cuerpo, ¿no? Y esa posibilidad empieza a destacar entre otras. Otras que se van diluyendo, quizás por enfoque, o quizás por falta de materia, ¿no? De energía, ¿no? Eso es como yo lo veo. Yo lo veo. Cuando tú creas algo, lo estás creando. Pero es que fíjate, la poca diferencia está entre crear y creer. Solamente hay una letra. Solamente hay una letra. Y es que, ¿y qué es primero? La creencia, pero primero lo tienes que crear en tu mente, en tu realidad. Tiene que existir, como decía Aurelio. Y es ahí lo interesante, es ahí donde nos perdemos, es ahí donde pasamos ya de nuestras limitaciones a decir, uy, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? No tiene estructura para nosotros. Si hablamos, hablábamos de la fe, por ejemplo, y se dice o decimos en el plano científico que realmente los seres que tienen mucha más fe son los científicos, ¿no? Y porque realmente establecemos una serie de hipótesis y creemos y creamos y esperamos que llegara al resultado que estamos proponiendo, ¿no? Y hablar del mundo empírico es el mundo de los resultados en sí, el mundo de lo que nos han enseñado aquí, que es lo real. Lo que tocamos, lo que vemos, lo que palpamos, ¿no? Lo que se dice de hasta no ver, no creer. Y el mundo real no es lo que vemos. El mundo real está en otra esfera, en otra dimensión. Entonces, para aprender a crear el mundo de otra dimensión, pues tenemos que manejar, desmontar las creencias, desmontar que lo real es lo que está aquí, lo que percibimos, lo que tocamos. No, simplemente eso es el estado más bajo de la energía, ¿no? El estado atómico. Y en el estado atómico, pues tenemos simplemente resultados. Lo real está detrás, está de donde sale realmente, de donde sale la idea, ¿no? Entonces, es lo que percibe lo ultrasensorial y multisensorial se juntan. Es lo que percibe quien percibe y lo otro es cómo se manifiesta. Y eso se manifiesta a través de una energía menos densa, ¿no? Una frecuencia mucho más pura. Y por eso tenemos que tener esa capacidad ampliada de nuestros sentidos y ser conscientes de que podemos tener y desarrollar otros sentidos, otras capacidades para tener acceso a ese mundo que desconocemos, ¿no? A ese mundo ilimitado, a ese mundo de lo invisible, por supuesto. Y que en ocasiones se hace visible o se manifiesta a través de una energía más pura. De una energía que es difícil captar por los ojos físicos o simplemente por los sentidos que estamos acostumbrados a tener, ¿no? Se habla de que tenemos muchísimos poderes, hay una lista de poderes infinita que tenemos las personas y en general no nos damos cuenta de que las tenemos. Si vamos a las comunidades indígenas, pues ellos, por ejemplo, hacían o provocaban la lluvia, manejaban el clima, manejaban ciertos fenómenos y nosotros hemos perdido esa capacidad porque estamos en una frecuencia, una frecuencia basada en el hasta no ver no creer, ¿no? Estamos totalmente desconectados de nuestro propio medio. Sí, nos hemos desconectado y por eso este mundo, nos hemos perdido, nos estamos perdiendo ese mundo porque la culpa, una de, bueno, los culpables somos los psicólogos, los psiquiatras porque todo eso lo llamamos como los fenómenos alucinatorios, ¿no? Y los fenómenos alucinatorios terminan siendo, pues, diagnosticados y una patología. En vez de investigar de dónde provienen esas alucinaciones. Yo he tenido un par de casos muy, muy serios que la paciente, los pacientes ya estaban en el psiquiátrico y hice un estudio y el paciente salió del psiquiátrico gracias a entender todo este proceso de percepción, de desarrollo, de otros sentidos y la capacidad que tenían estos seres que terminaron, pues, medicados y además con estancias muy largas, ¿no? Entonces, el desarrollar esta capacidad multisensorial y estos sentidos, a mucha gente les costó un encierro, ¿no? Les costó, les costó muchísimo y muy pocos se preocuparon. Es más, la iglesia, por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, pues, fue una de las que impulsó el no creer en estas capacidades, ¿no? O sea, las llamaban como bajas energías, cuando es todo lo contrario. Una persona que comienza a percibir en lo invisible o comienza a percibir en otra esfera, a través de la energía, a través de la visión, a través, tiene ya un nivel o desarrolla un nivel de frecuencia más alto que el nivel atómico, ¿no? Por supuesto. Entonces, tú, Joana, que sabes un poco de la sanación, por ejemplo, a distancia. Es un poder, una capacidad. Decía el maestro Aurelio, la capacidad que tenemos con la hipnosis como un poder ultrasensorial. En la hipnosis practicamos, y la hipnosis está compuesta no solo del concepto como tal, como herramienta, sino que tiene varios elementos ultrasensoriales de poder que ayudan a entender este mundo del mundo multisensorial y ultrasensorial, ¿no? Pero fíjate que estamos, es decir, yo creo que no lo ponemos como una meta de alcanzar, pero es que realmente ya lo tenemos. Es lo que dicen, el tópico este que dicen siempre, eh, lo buscas fuera y tienes que buscar gel dentro y te pones a meditar y a meditar y a meditar, y te puedes tirar la vida encima a un guano sin comer y beber y realmente, ya, pero para qué, ¿no? Es decir, pero, y realmente hasta dónde se llega, ¿no? Tampoco te va, yo, yo, mi, mi misión en la vida no es ponerme a meditar 24 horas al día a ver si alcanzo la iluminación, que me encantaría, que me encantaría, por otra parte, pero no creo que sea capaz de tantísimo sacrificio, ¿no? O lo que sea, ¿no? Pero fíjate, fíjate, te voy a poner un ejemplo para demostrar lo que quiero decir. Dos personas, dos, el maestro Aurelio y cualquier otro profesor de hipnosis renombrado con su misma experiencia. La misma situación, entra en una sala con un paciente, simplemente, y eso lo he visto yo en las clases con Aurelio, simplemente la persona que se te pone al lado, antes de sentarse, ya se crea algo en esa habitación. Y no es lo mismo con una persona que con otra, nada que ver. Yo creo que el doctor, el maestro Aurelio, cuando entra en la sala, ya la persona está hipnotizada. Y es que es algo energético, es algo diferente. Ha salido Aurelio, se ha metido otra persona con otro paciente y eso nos ha creado igual. Es diferente, puede ir mejor, peor, pero es diferente. Yo cuando estaba trabajando con los niños, cuando empecé con el veo, lo primero que tienes que hacer antes de empezar es ponerte tu bien. Porque todo lo que tú vayas a estar en ese espacio con el niño, es lo que el niño va a percibir y tiene que percibir lo mejor. Y tiene que haber una conexión energética ahí, antes ya de decir la primera palabra. Y es cierto, y el día que no lo he hecho, esa preparación, yo lo he notado muchísimo. Y el niño lo ha notado muchísimo, incluso mañana dice, hoy estás diferente, hoy estás rara, estás bien. Y piensas, mira, ¿cómo lo ha notado? Es decir, soy la misma de siempre. Sí que hay un componente y eso lo tenemos tangible todos. Tú cuando te subes en un autobús, por ejemplo, hay muchísima gente, a lo mejor te llama alguien, pero no por su belleza o por su característica física, no sé, te llama la atención y miras los gestos, pero sin ningún tipo de juicio ni nada, simplemente te quedas en... ¿Y por qué no te quedas mirando cuatro o cinco personas? Es decir, siempre hay algo y a lo mejor incluso se gira y te mira. ¿Sabes? Y dices, hostia, me ha pillado. Pero siempre, y esa conexión energética, somos conscientes de ello. Y cuanto más nos observamos, más va saliendo. Es decir, más se va... no es que se vaya manifestando, quizás que nosotros empezamos a prestarle más atención. Quizás a lo que iba con lo de crear o creer. Joana, eso tiene que ver con lo que yo llamo la dictadura del hemisferio izquierdo, ¿no? Generalmente como estamos divididos y hay una castración del desarrollo completo a nivel cerebral, entonces siempre estamos... hemos desarrollado una parte de nuestro cerebro, de nuestras capacidades y no hemos desarrollado otras. Joana dice, cuando tú entras a algún sitio y captas la energía de otra persona y esa energía puede ser a veces no solo positiva, sino que también ves la parte negativa de esa energía o de esa persona, tiene que ver con la utilización de los hemisferios, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que has creado neuroplasticidad, que has trabajado y que has desarrollado, tienes mucha más facilidad de captar y de recoger ese tipo de energía y de transformarla. Además, tienes la capacidad de transformarla. Con respecto al maestro Avelio, una de las cosas que yo he estudiado de su talento, de su poder, es, por ejemplo, comenzando por el nombre, ¿no? Es una persona que en su nombre tiene las cinco vocales. El tener las cinco vocales le da el poder de la introspección. Ya con ese pequeño detalle, la resonancia del nombre, la resonancia de las palabras, entonces, las vocales significan lo interior de un lenguaje, ¿no? Él las tiene completitas en su nombre, ¿no? Ahí, perdón, tengo que corte y tengo que hacer alusión a una cosa. Una de las cosas que más gracia me hizo de cuando conoció a Avelio, que son esas casualidades, es que él se llama, igual que mi tío, yo tengo un tío que se llama Avelio y no es un nombre muy común, es un nombre aquí rarito, ¿no? Y recuerdo que cuando, bueno, yo pues, cuando era jovencita, pues siempre robaba algún cigarro de algún sitio porque fumaba. Y a él le robaba uno que además, por cierto, era asqueroso, era horrible, que el cigarro era, no había otra cosa, y le sustraía un cigarro. Y supongo que me he tenido un día, se dio cuenta, y ya con, ya a cierta edad, me sentó y me dijo, ven, ven aquí, Juanito. Y yo, ¿qué? Ten, para que te compres un paquete de tabaco. ¿Cómo? No me dijo nada más. Voy diciendo, ya, ya está bien. No te escondas más, prefiero que te compres uno que no me quites a mí. Y justo cuando fui a hacer el curso con Avelio, dejé de fumar porque le estaba haciendo una hipnosis a una chica. Y esa casualidad de que, mira, con un Avelio empiezo y termino y dejo el tabaco, me hizo muchísima gracia. Fíjate, curioso, desde todo el círculo. Pues, hay propiedades que tenemos de origen, ¿no? Por eso los niños, hablábamos que los niños, todos los niños, tienen una serie de poderes realmente, poderes mágicos, poderes maravillosos de contactar con el universo, con la materia invisible, ¿no? Todos los niños, ¿qué pasa? Pues, que a partir de los 10, 12 años, ahora cada vez más, con más corta edad, comienzan a llenarse de creencias. Y todas las creencias que se tejen a su alrededor y que comienza él a asumir, a vivir y a ser suyas, pues, comienzan a limitarle. Deberíamos de pensar un poco en cambiar la estructura de la educación de los niños y fomentar un poco este desarrollo multisensorial y fomentar más, por ejemplo, la capacidad de generar una flexibilidad a nivel cerebral, ¿no? Trabajar los dos hemisferios y trabajarlos a un potencial máximo. Porque ahí, ahí está parte del secreto, del secreto de todo esto. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo la habilidad de escribir con las dos manos. Tengo la habilidad de escribir con uno de los pies, con los dos no he podido, con el otro no he podido escribir. Pero esas capacidades que se desarrollan a nivel de neuroplasticidad aumentan y ayudan a que todos estos procesos se desarrollen y comiences a tener esa sensibilidad, llamémosla sensibilidad especial, o llamémosla frecuencia, una octava de frecuencia superior, que te permite comunicarte, que te permite conocer, que te permite a entrarte en este tipo de, en este tipo de mundo. ¿Por qué? ¿Por qué os lo recomiendo? Porque fíjate que en las culturas, por ejemplo, indígenas, aborígenes de Latinoamérica, por ejemplo, todavía existe y se dan todas estas, todos estos procesos donde estos seres tienen y se pueden comunicar con la naturaleza, con todo lo que hay fuera, porque con las plantas nos podemos comunicar, con los animales nos podemos comunicar, y los animales también perciben este mundo ultrasensorial, especialmente los perros, los máticos, los caballos. Yo apoyo y veo lo tuyo y lo hablo, pero aquí hay un pequeño problema también, y es que vamos un poco, creo que sería ir, es como estar en un río con bastante caudal y querer intentar pararlo para tomar, eso es difícil, porque piensa que en esas culturas tienen todo el tiempo del mundo, los niños tienen tiempo para aburrirse, tienen tiempo para tomar responsabilidades, para todo. Aquí es difícil, tú puedes hacer una pequeña burbuja en algo, eso sí, pero piensa que el desarrollo emocional y psíquico de esa persona no es igual que la de un niño que pueda tener otras condiciones más apropiadas para su desarrollo. Aquí a lo mejor la podría tener en una escuela especial, pero luego sí tener que incorporar a todo ese río, ese flujo de río, que es la velocidad con la que va nuestra sociedad. Cuéntanos cómo, por ejemplo, cuando tú trabajas con un niño, con un niño que antes de los 12 años, ¿qué sucede o qué ha sucedido con ellos después de que han pasado los 13, 14, 15 años? ¿Siguen manteniendo y cultivando este proceso o ese contacto con ese mundo de las prisas, del estrés, de la dinámica política, religiosa y todo esto, de la psicología, ¿le cambia o no? A ver, te puedo decir, al nivel cognitivo es impresionante. A nivel cognitivo es decir, los niños cuando acabaron las sesiones y tal, tuvieron una mejora impresionante, es decir, cambiaron. También algunos no acaban de cambiar porque, es lo que decimos, el entorno es importante. Entonces, como novedad, el veo en los padres está muy bien, ¿no? Pero tienen que seguir, tienen que continuar, es como, no sé, como una faceta más de tu vida, es decir, como una asignatura, por así decirlo. Bueno, no es una asignatura, ¿no? Como algo tienes que formar parte de ti, tienes que cultivarlo de alguna manera, ¿no? Pues si vas al campo, pues juegas de alguna manera, hasta partir los ojos, y tal, ir jugando, ¿no? Pero si eso no se hace, no es que se pierda completamente, nunca se pierde completamente, porque es lo que siempre digo, el caminito ya está hecho. A lo mejor se puede cubrir de arbustos, pero el caminito ya está hecho. Y luego es cuestión de quitar los arbustos y ya está, ¿no? En los niños, lo que he notado en todos, en todos en común, es como un nivel de inteligencia y de madurez que no es común entre el resto de los niños de esa franja de edad. Por ejemplo, tengo una niña de 14, ahora ella tiene 14 años, empezó muy pequeñita, y es muy cercana a mí, es la hija de una amiga mía, fue la primera niña que hice. Esta niña tiene, es que si la conocieras es impresionante, es que parece un ángel caído del cielo. Es decir, la niña estudia, saca muy buenas notas, pero estudia, es decir, no es que se lo regalen la chica, es decir, hinca codos también, ¿eh? Pero claro, es lo que me llama la atención, porque ella sabe que no hace falta que hinque muchos codos para tener buenos resultados, pero los hinca. Porque quiere disfrutar, y ella me lo dice, yo quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, de lo que estoy leyendo. Quiero como, cuando hace historia no se lo memoriza, lo quiere vivir, quiere entender y por qué, y qué estaba pasando en otro sitio en la misma época. Es decir, quiere conceptualizarlo todo. Y tiene una actitud emocional que es mucho más mayor de la edad que tiene. Eso vendría a ser lo que tú me comentabas en algún momento, de los nuevos estados de conciencia. Sí. De generar nuevos estados de conciencia. Lo bueno que tiene esta niña es que su madre le da un abanico de posibilidades, y tiene un abanico de posibilidades para ofrecerle. Claro, no todos los casos son iguales. Pero, pero, y claro, la niña se desarrolla muy bien, y está muy bien adaptada e integrada a todo. Pero hay ciertos momentos que lo que me dicen es que, hasta la gente mayor la ve inmadura. Y te cuenta casos concretos, y dices, sí, la verdad es que sí. Claro, te lo está diciendo una niña de 14 años. Y dice, pero es que no nos damos cuenta de que así no vamos bien. Y sí, sí. ¿Y por qué? Y por qué no se hace. ¿Sabes? Te hace unas preguntas de persona ya madura, de persona ya mayor. Y claro, me da un poco de cosa porque, por un lado me alegro, ¿no? Porque, bueno, ya hay una semillita más, ¿no? Pero por otro lado pienso, no tienen trabajo por delante. Porque tienen trabajo por delante. Pero bueno, están ahí. Y se autoreconocen. Saliéndonos un poco del tema de los niños, yo os hablaba de los animales, ¿no? Por ejemplo, en Rusia, aquí en Alemania, se trabaja con los perros desarrollando estabilidad. No se les vende a los ojos y lo hacen de maravilla. O sea, el trabajo de comunicarse, de buscar y de relacionarse con otros eventos, los desarrollan de manera casi que perfecta, ¿no? Ellos sí que necesitan menos. Pareciera que ellos tienen mucha más disposición que nosotros los humanos. Y eso creo que ahí vendría a jugar el tema creencias. Y por las creencias y por eso de sentirnos juzgados, pues la vergüenza y todas estas cosas que nos acompañan y que hemos ido incorporando a la vida, ¿no? Los animales hacen este tipo de desarrollo mucho más fácil, sin ningún complejo, sin ningún obstáculo. No ponen ninguna barrera. Con los caballos también se está haciendo y pues como una forma de demostrar que tienen más facilidad ellos de entrar a comunicarse con esos mundos, de percibir esos mundos y de desarrollar y de informar, ¿no? Casi que como un ente mediúnico porque tú ya aprendes a leer el lenguaje del animal y el animal te transmite a través de sus gestos, de su actitud y demás, ¿no? Entonces, esos nuevos estados de conciencia vendrían a ser lo que, como tú dices, ¿no? Tener más tiempo, tener más, estar más en contacto con el mundo de lo natural. Es que a lo que me refería es que no del todo estamos preparados también. Porque mira, cuando yo empecé con esta chica, lo primero que le dije es no se lo digas a nadie en el colectivo. Porque sabía que lo iba a pasar mal. Sabía que siempre hay alguien que, o incluso, es que es la misma curiosidad de los niños. Venga, vamos a probar, demuéstrame. Y claro, no es lo mismo empezar a hacer el veo en un entorno seguro, tranquilo, relajado, con alguien que te está guiando, que está en mitad de un patio con un montón de niños, que te están probando, que te están retando, y estás en un estado de estrés que no es igual. Es posible que no le salga, al principio, o que se bloquee por mil historias, y ella misma se va a frustrar. Y toda la confianza y el trabajo que hubiéramos hecho lo podríamos perder, ¿no? Pues fíjate que un día, ya menos mal que ya habíamos acabado todas las sesiones, la niña estaba fuerte, re fuerte, y que no era al principio, le salió una niña diciendo, oye, a mí me han dicho porque hicieron un taller de aromas, y a los aromas le pusieron unos colores, y entonces ellas con los ojos cerrados tenían que adivinarlo. Y claro, la niña, pues se los adivinó todos, evidentemente, porque podía ver, ¿vale? Adivinó toda la relación de los colores con las fragancias, claro, pues llamó la atención, y que estás haciendo trampa, y entonces le volvieron a poner las viendas, lo volvieron a hacer, y claro, se creó una familia entre las niñas, y decía, ah, puede ver, puede ver, ¿no? Y la niña lo pasó mal, ¿eh? Lo pasó mal, al final, menos mal, que es lo que te digo, que ya era al final de las últimas sesiones, que la niña ya estaba fuerte, pero ahí tuvimos un poco de miedo porque no perdiera facultades ni confianza, pero al mismo tiempo, claro, es que es lo que te digo, que es que a lo mejor no estamos del todo preparados. Bueno, Gloria está alzando la mano, está pidiendo todo lo que hace rato. Sí, lo que quería era para aclarar yo, desde la parte que estoy percibiendo, porque cuando Ramiro dice, le vendamos los ojos a los perros, le vendamos los ojos a los caballos, entonces yo lo que puedo pensar es, ok, a mí también me vendan los ojos, puedo utilizar el oído para poderme guiar, entonces eso no es algo extrasensorial, porque sigue utilizándolo. Por ejemplo, en el ejemplo que está haciendo Joana, y la niña, a pesar de estar vendada, pudo ver los colores, en ese caso sí ya estaríamos hablando de algo extrasensorial, ¿cierto? A ver, en el caso, por ejemplo, de los animales, se potencia otros sentidos, o sea, el hecho de potenciar otros sentidos, ya estás entrando en el mundo de lo ultrasensorial. Por ejemplo, nosotros el oído no lo utilizamos al 100%, el olfato tampoco, y la vista a algunos cada vez menos, tenemos más problemas. Entonces, primero hay que potenciar los cinco sentidos, ¿vale? Y a partir de ahí comienzas a desarrollar, o se comienzan a cruzar esos sentidos, y entonces aparecen otras habilidades de conexión con ese mundo, con ese mundo de lo invisible, que es invisible para el ojo humano, pero que comienza a ser visible para otros sentidos, ¿no? Por eso la multisensorialidad. Uno de los ejercicios que se suele hacer primero es potenciar el olfato, el oído, el gusto, para que todo tu organismo, por ejemplo, esto se hace en el trabajo que se hace en Rusia, potencias primero todos sus sentidos para que todo tu organismo esté totalmente en equilibrio, y a partir de ahí ya solito tu organismo comienza, comienzas a poner limitantes, ¿no? Puedes limitar el oído, puedes limitar la vista, puedes limitar el gusto, puedes limitar el tacto, el olfato, y así vas desarrollando otras posibilidades, posibilidades de comunicarte, no solo aquí con el mundo de los resultados, sino con el mundo de lo invisible, con el mundo holográfico, o con el mundo de las energías, energías superiores, ¿no? Y por eso os hablaba que hay una cantidad, una cantidad de poderes, y esos poderes, por ejemplo, la eoloquinesis, por ejemplo, o aeroquinesis, es uno de los poderes, la geoquinesis, la paroquinesis, la hidroquinesis, el trabajo con la luz, el trabajo con la oscuridad, aspectos físicos humanos y no humanos, ¿no? Hay seres que los vemos, yo, pero es que eso es inhumano, ¿no? He visto gente caminar sobre carbones de fuego, sobre cristales rotos, ¿no? Entonces tú dices, eso es inhumano, entonces son capacidades multisensoriales que comienzan a desarrollar a través de potencializar sus facultades y a partir de ahí se comienzan a desarrollar muchas otras capacidades, ¿no? Son aspectos de control. ¿Usted me pregunta si la telepatía también sería un sentido extrasensorial? Sin duda, y además doy fe de que sí, 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 yo no tengo ningún tipo de... Bueno, a ver, yo para mí, en mi mundo y en mi vida, no tengo ningún tipo de duda, en absoluto, al contrario, y además la utilizo, la utilizo muy a menudo. Está la clarividencia también, está... Bueno, visión hay de varios tipos, hay visión sin ojos, hay visión dermo-óptica, visión para-óptica y hay una serie de visión múltiple que se llama, hay gente que tiene varios tipos de visión a la vez, y entonces hay otra que tienen los periodistas o los buenos periodistas que tú debes reconocerlo muy bien que se llama el encandilamiento, ¿no? Hay gente que suele hablar y hablar y te tiene todo el tiempo ahí encandilado. Eso es una parte multisensorial de las personas que las desarrollan y muchos ni siquiera lo saben, ¿no? Una canalización, la canalización a través del alma, ¿no? Hay gente que a través de lo que llama, para quienes creen en el alma, canalizan y hacen una serie de trabajo. Todo esto viene a ser elementos multisensoriales que pueden llegar a comunicar con lo ultrasensorial, ¿no? El poder de mover objetos, ¿no? El poder de transmutador. Hay una cantidad de poderes. El poder metamórfico, el poder esconderse, como los camaleones, ¿no? Camuflarse dentro de un público o pasar desapercibido, ¿no? El poder de pasar invisible, aunque algunos lo vean, pero para otros también pasa de estar invisible. Todos esos son poderes y capacidades que se pueden desarrollar, que los seres humanos traen consigo, pero que, pues, por el que dirán o por todas las circunstancias que conocemos, pues, no desarrollamos, por supuesto. Hay cientos de poderes. Estaba preguntando, Jorge Puyana, si es dentro de la radiónica. Jorge Puyana estaba preguntando sobre la radiónica. Ah, sí. Si lo que tú estás exponiendo está dentro de la radiónica. Algunos sí. Algunos están dentro del sistema de la radiónica, todo lo que es el trabajo pendular, por ejemplo, o trabajo de buscar el agua y todo eso. Todo eso es ultrasensorial. Hay gente que ni siquiera necesita las varillas o necesita tampoco el péndulo. Hay gente que va con la mano en determinada posición y dice, mire, aquí, a tantos metros, hay agua. O aquí hay una, hay algo, hay una, algo magnético debajo de tu casa que está afectando, por ejemplo, tu estado de sueño o tu estado de bienestar, ¿no? O tu estado de bienestar, ¿no? O tu estado de bienestar, ¿no? Entonces, hay gente que ni siquiera necesita utilizar el péndulo, sino simplemente con la mano ya lo detecta, lo encuentra. Y eso es ultrasensorial, por supuesto. El hecho de, hay gente que es eléctrica, por ejemplo, que pasa electricidad constante y se dice en algunos casos que es electricidad que la gente recoge y que mantiene, ¿no? Pero yo conozco gente que enfadada, si está enfadada toca a la otra persona y le da un corrientazo directamente, no necesita darle un bofetón, sino que inmediatamente le da un corrientazo. Entonces, todo este tipo de circunstancias, por eso te digo que hay muchísimos. Algún día sería interesante hacer un tema de todos los poderes, de todos los poderes que la gente tiene y para que la gente mire que sí los tiene. Está genial. Ya yo estoy buscándome a ver en qué momento Aleja sentió electricidad conmigo, pero ¿qué más? Quiéramos aprovechar tu conocimiento. Para poner un ejemplo físico de lo que está diciendo Ramiro, de cómo podemos desarrollar nuestros sentidos para conectar con lo invisible y lograr resultados. Lo tengo aquí en mi mano. Muy bien. Observen que es esto, es una llave. Pensábamos hasta hace muy poquitos años que teníamos que introducir la llave en la ranura de la cerradura para poder abrir. Era impensable suponer que un día iba a llegar en que no necesitábamos introducir la llave para abrir la cerradura. Aurelio, ¿ya llegamos a eso? Sí, se lo voy a mostrar, aquí la tengo, vea. Con esta llave yo puedo abrir mi auto, las puertas, puedo abrir el baúl del auto, estando a metros de distancia, a media cuadra, una cuadra. Yo oprimo el botón y se abren las puertas. Aurelio, y se abren solas. Y eso conectó con lo invisible, sí, conectó con lo invisible. Y se abren solitas. Abre lo mismo y pasa una demostración. Cuando estemos juntos, yo le llamo a moto y le hago la demostración. Entonces, si con esta llave se logró lo que está diciendo Ramiro, que si potenciamos los sentidos, lograremos conectar con lo invisible, como con esta llave. Entonces, ¿imaginen el potencial que tenemos por descubrir? Hay que poder multiplicar. Aurelio, necesitamos 400 años más, aquí. No, no, no. Por ejemplo, en la entrevista que tú querías pasar, que me la escuché, en estos últimos 20 años, según este señor, van a pasar muchísimas cosas. En estos últimos 20 años, en estos 20, 30 años que vienen, vamos a ver cambios gigantes. Y es que ya los estamos viviendo. O sea, yo hace 7 años, yo no tenía ni idea de todo esto. Hace 7 años yo sabía de psicología, de criminología, y poca cosa más. Pero esto va rapidísimo, va como va. Y tú sabes, por ejemplo, que los niños hoy día nacen con unas habilidades, unas capacidades, que tienen 3 años, te cogen el teléfono y hacen maravillas con él. Y tú dices, hombre, pero como este crío, y yo llevo unos 20 años con esto y todavía no sé ni cómo mandar un WhatsApp en condiciones, ¿no? Entonces, son las capacidades que ya se tienen y yo creo que ya llegó el tiempo o estamos en el tiempo de volver a recuperar nuestros poderes, de volver a recuperar esa sensibilidad y sobre todo conectar con nuestro origen, con nuestra verdadera identidad, ¿no? De explotar lo que ya traemos, o sea, explotar lo que ya tenemos, pero que no sabemos cómo utilizarlo, ¿cierto? Y que no, sí, que no sabemos y que por vergüenza lo hemos escondido o lo escondemos, ¿no? A mí todavía me da vergüenza. El otro día alguien me decía, oye, te quiero hacer una pequeña entrevista sobre esto, no sé qué, porque te he visto en el YouTube de Gloria Cocido, y yo, pero es que me da vergüenza, ¿no? Y sentía vergüenza, me ponía rojo con las preguntas que me decían, porque decía, bueno, ¿qué va a pensar la gente allá afuera, ¿no? Así. Entonces, todavía, a pesar de que... La vergüenza es, estás jugando, estás jugando a ser adivino, porque quieres adivinar qué está pensando el otro. Así que eso ahí, todavía esa sensación y trascensoría no tienes. Entonces, no, entramos en una negación del poder, lo que se llama la habilidad para supremer o anular, nos anulamos nosotros mismos, porque pensamos, como tú dices, pensamos por el otro. ¿Y qué derecho tengo yo de pensar por el otro? ¿Con qué...? Con qué... Exacto, ¿con qué criterio piensas por el otro? Entonces, es la negación del poder que tenemos y no me pasa solo a mí, pasa a toda la gente, ¿no? Yo tengo una niña que también que trabaja muy, muy bien todas estas cosas, tiene 11 años y, como dice, le contó a una amiguita y se convirtió en las burlas de todos los demás, ¿no? Hasta que le tocó hacerles una demostración y dejarlos callados. Entonces, dice, mira, esto lo hago así, si os parece bien, pero a partir de ahora no se me estáis con lo que yo hago, con lo que yo pienso y con lo que yo estoy viviendo y lo que puedo hacer, ¿no? Lo importante es romper paradigmas, romper esquemas. Y mi nieto anoche me hizo una demostración. Tiene 6 años, pero desde los 3 ya mostraba capacidades. Y anoche, que yo voy casi diario a su casa, se me acercó con un cubo de Rubik, de esos que le dan vueltas para todos los lados, que tienen colores. Cubo mágico, le llamamos. Se me acercó con ese cubo organizado. Y yo se lo desorganicé. Yo le di vueltas para los lados, chun, 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 chun. Le revolví todas esas fichas. Y le dije, ¿tú me lo puedes organizar otra vez? No, si yo lo puedo organizar otra vez, me dijo mi nieto. Pasó al otro lado de la puerta para que yo no viera lo que estaba haciendo. Y mi nuera me dijo, vaya, mire lo que está haciendo. Que ya me lo hizo a mí ayer. Vaya, mire lo que está haciendo. Entonces yo pasé la puerta y mire lo que estaba haciendo. Le había sacado las fichitas de colores, los cuadritos. Se descubrió que eso se quita. Las tapitas. Había quitado las tapitas y estaba volviendo a poner todas las tapitas en el color que corresponde. Ah, wey, ya lo tengo listo. Y yo lo hubiera resuelto dándole vueltas después de cinco años, porque yo no soy capaz de eso. No. Hay un logaritmo. Él rompió esquemas, rompió paradigmas y simplemente organizó tapitas. Otro gran ejemplo de todo esto, del poder, lo tienes tú, maestro. Tú haces un intercambio de esa magnífica capacidad del poder de la hipnosis que tú tienes y nos lo transmite y lo aprendemos, ¿no? Sí. Algunos no les gusta llegar a la introspección, pero esa magia, esa magia nos llega, nos entra y nos transforma también. Yo recuerdo, por ejemplo, mi clase con, o nuestra clase en el curso. En Barcelona, España. Y a partir de ese día, sí, a partir de ese día, la hipnosis que yo hacía es totalmente otra historia. ¿Se le dice poder o se le dice dones? ¿Eh? ¿Se le dice poder o se le dice dones? Está diciendo por... Bueno, es que los dones tú los puedes potenciar o los puedes anular. Era lo que decíamos del lobo bueno o el lobo malo aquí en alimento, ¿no? Tú puedes... Claro. A ver, el don es cuando, bueno, cuando tú... Todo el mundo los tenemos, todos. Y los potencian, ¿no? Y el poder es cuando tú potencias o le das alimento a lo que tú traes, ¿no? Claro. Hay gente que trae... Que puede hacer... Que puede pintar, puede hacer cuadros, pintar flores, yo qué sé, en un lienzo con óleos. Y esta persona llega a potenciar hasta que se vuelve casi que un ser mágico, ¿no? Y la potencia le da un poder. Sí. Y ese poder transmuta. Entonces podríamos decir que dónde son lo que ya tenemos alojado y poder en lo que de eso que tenemos lo repotenciamos. Vamos desarrollando. Genial. Alimentamos al lobo que elegimos. Ajá. Yo volvería a leer la misma frase que le dije al comienzo. Esa frase la estaba organizando con mi abuelo antes de comenzar el programa. Si lo que crees es posible, algún día lo puedes hacer realidad. Si no lo crees, nunca lo lograrás. Sí, eso es lo que es. Sí, sí, sí. Así es. Claro. En el video también dice eso, pues, ¿no? Que nosotros tendríamos que creer y vamos a crear, como dice Joana también, ¿no? Sí, pero... Así como creamos la limitación, así como creamos las limitaciones, también podemos crear los poderes. Hay cientos de poderes, hay poderes para todos los gustos. Lo que pasa es que no los reconocemos. Ni nos reconocemos en ellos, ni los reconocemos en otras personas, ni los compartimos. Hay mucha gente que tiene unos poderes, pero, como siempre, ¿no? Por las creencias y por el que dirán o por... Yo qué sé, no los compartimos y no los hacemos visibles. Pero yo pienso que... Por ello que sé esta sesión. Andrés Renato dice ¿Cuánto tiempo existe entre creer y crear? Es decir, ¿de qué depende la velocidad de manifestación? Para mí se dio en un segundo y en un milímetro. Bueno, si partimos de la premisa de que el tiempo no existe, pues también, ¿no? Exacto. Entonces, lo explico. En un segundo o en un milímetro porque yo hasta el último momento yo no... no tenía idea de lo que iba a pasar aquí. Yo iba... y me iba a sentar y me iban a contar un cuento como todos los cuentos y ya está. Entonces, es un segundo y un milímetro. A partir de ahí, cambias. Esa fue mi experiencia. Cambias en ese mismo instante, cambias y cambias tu visión y dices hay algo más de lo que me han contado. Y entonces comienzas a descubrir que lo real no es lo que te han enseñado que es lo real. Que lo real son simplemente resultados y comienzas a encontrar que lo real está al otro lado del velo de malla o como se quiera llamar. O sea, recibe la información, pasa por tu filtro y ya sale creado. Hay muchos científicos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de quien creó la estructura del átomo, ¿no? Esta persona estuvo trabajando muchísimo y no lograba crear esa estructura real y en un sueño lúcido que es también otro poder, otro poder más, encontró esa estructura, se la comunicaron, vino, la plasmó y hasta el día de hoy sigue siendo perfecta y sigue siendo explorable. Estamos hablando de Niels Bohr. Sí. Bueno, pero también ya sabemos que el átomo no es la partícula más pequeña, ¿no? No, no, por eso te digo que sigue siendo explorable porque sigue, seguimos encontrando aún muchas más cosas en su contenido. Y seguimos, ¿verdad? Se dice que Einstein también algunas de sus teorías las encontró en el mundo de lo invisible y muchos filósofos y muchos de nosotros, ¿no? Digamos, un ama de casa en la cocina o Aurelio que está cocinando ahora, tiene tres, cuatro cosas en la nevera, va, las coge y comienza y es una creación y dice, guau, esto es un plato de un restaurante cinco estrellas Michelin y dice, pero ¿y cómo es que yo he creado esto? Si yo no tenía una receta previa, ¿no? Hay gente, yo conozco un cocinero que él dice, le pregunta, ¿y tú dónde aprendes o por qué tienes tantas ideas? Dice, es que me conecto con los de allá arriba. Es su versión, ¿no? Entonces, creamos, podemos crear muchas costas y podemos, sobre todo, podemos co-crear muchas cosas porque crear ya está todo creado, ¿no? Co-crear, juntar partes, juntar partes y ensamblar o crear cosas o crear cosas. Lo mismo que la naturaleza. Es nuestra capacidad, ¿no? Hay que creer. La capacidad es co-creadora. Hay que creer. Porque todo ya existe. Hay que creer más en la intuición. Sí. Sí. Pero nosotros, ¿verdad? En nuestras capacidades. Sí. Y en cuanto empecemos a notar nuestra mente saboteadora y yo no quiero, yo no puedo, yo tal, o esto, ahí, ser autoconscientes de decir, vale, ahora estoy en el estado de tal, bueno, pues me voy a poner neutral, no voy a ir en contra tampoco porque le voy a dar una fuerza, aunque sea negativa, pero le estoy dando una fuerza, con lo cual, como una meditación, dejo que pase la nube, pero yo sé dónde estoy. Aprovechemos que tú estás ahí donde sabes que estás. para romperle un esquema a muchos de los que nos están viendo. Voy a aprovechar tu fondo. Muchos que te están viendo piensan que esas estrellas, asumiendo que que no es un fondo artificial, sino que realmente tenemos una ventana al cielo, muchos están pensando que esas estrellas están ahí y no están. Es posible que muchas de esas estrellas ya no existan. Hace miles de años desaparecieron y no están donde parece que están. Ahora es como que no si la estoy viendo, no. Lo que estamos viendo es la cola de luz que salió de esas estrellas hace millones de años. Sí. Tú cuando estás al sol, hace siete minutos que salió ese rayo que te está tocando rápido. Siete minutos. Es decir, que el último rayo de sol, lo mismo siete minutos después, ha ido el sol, ha desaparecido, pero tú todavía lo notas caliente en ti. Pero fíjate hasta qué punto que tú cuando coges algo en realidad no lo tocas. Exacto. Es curioso, ¿eh? Por la distancia que hay entre átomos. Entre átomos. Exactamente. Yo invito a todos los que nos siguen y a todos nosotros a practicar la etnoquinesis. ¿La qué? Entonces, dales una explicación para que les quede algo práctico de esta casa de café. A practicar el control de los sueños, a comenzar a practicar el control de los sueños, lo que podríamos llamar los sueños lúcidos. Y esta es una llave muy interesante para comenzar a aflojar y comenzar a salir fuera del campo atómico. Hay un truco que podemos hacer, que podemos proponer. Bueno, un truco, ¿no? Un ejercicio. Antes de ir a dormir, esto es muy típico en muchas cosas y tiene muchas leyendas, pero tiene una base científica. Cogemos un vasito de agua y lo llenamos un poquito, no hasta arriba del todo, y lo llenamos. Lo llevamos a nuestra mesita de noche. Y entonces, no hace falta ni enviarle la orden de ponerle la intención al agua, no. Simplemente no bebemos la mitad del agua, sabiendo que cuando nos levantemos por la mañana no vamos a acabar bebiendo el vaso. Esto es una orden para tu inconsciente de decir, he empezado algo pero no lo he acabado. Lo acabaré cuando me despierte. Entonces, voy a ver qué pasa en medio. Y cuando tú te duermes, automáticamente empiezas a acordarte mucho más intensamente de los sueños. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer cuando te despiertes es, esto ya lo sabemos, apuntarlo en una libreta siempre que puedas. Que no puedes, porque no tienes libreta, no tienes tiempo o por X, decir en voz alta cuatro cosas que te hayan llamado la atención del sueño. Que sean como un hilo conductor hacia algo. El, no sé, el elefante que iba al río, montaña y selva. Que te, que cuando tú, pero las tienes que verbalizar porque si no luego también se te olvidan. Tenemos un lapso de tiempo bastante cortito para recordarlo. Entonces, decirlas, cuatro palabras mientras que vas al baño y a mitad de mañana intentar acordarte esas cuatro palabras y qué era el sueño que había detrás. Si no, si no lo has podido apuntar y ahí ir haciendo este ejercicio. Veréis, veréis los resultados. Son impresionantes. A partir de ahí. Que tú te acuerdas ya siempre de los sueños y llega un momento que tú ya te ves en el sueño y luego vas avanzando, vas viendo de que tú puedes dominar, no dominar el sueño, pero sí. Controlarlo. Exacto, controlarlo. Controlar ciertas partes del sueño e incluso controlar tú y decidir cuándo te quieres despertar y cuándo quieres seguir. Pero ahí estarías dentro contra la teoría de Freud, ¿no? De que los sueños es la comunicación de la mente inconsciente y cosas que no nos atrevemos a decirlo o a sentirlo con los cinco sentidos o con el consciente porque nos da vergüenza o por lo que sea. Entonces, afloramos esa parte en los sueños. Esa es la teoría de los sueños, ¿no? Los sueños, bueno, los sueños son nuestro universo paralelo, ¿no? El ser energía, el ser atómico descansa, el ser atómico necesita dormir y recuperar la fuerza, ¿no? El ser energía o el inconsciente o como lo quiera poner cada quien, no descansa, él sigue y él vive su mundo paralelo, su otra mitad, está viviendo una vida paralela a la que somos conscientes, a la vida consciente. Entonces, ¿qué pasa cuando practicamos la hipnoquinesis? Controlamos esos sueños, los podemos entender, controlar, modificar y desde ahí podemos llegar a modificar historias de aquí, del ser atómico, del ser que está aquí, puedes llegar a controlar y hacer cambios desde ahí. Eso está verificado, científicamente, uno de los institutos que trabajó mucho con ello fue el Instituto Monroe y hay gente que sigue trabajando mucho con ese tema y se pueden controlar, puedes llegar a controlar y a modificar situaciones, ¿no? O también a buscar en los sueños a buscar objetos o buscar soluciones a situaciones que tengas pendiente por solucionar. También puedes ir a ver... esos sueños que ya tuvimos porque de los sueños que no sabemos... No, 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 no. Es el sueño que estás viviendo en el momento, ¿no? Por ejemplo, a ver, os explico. Tú estás teniendo un sueño, una pesadilla, vas por un laberinto, esto es un sueño de alguien de una serie, ¿no? Vas por un laberinto, tenía miedo, se perdía y tal, ¿no? Entonces dice, cuando me gire, se abrirá una ventana, una puerta que me lleve a encontrarme con mi padre que ya estaba fallecido y esta persona inmediatamente se gira, se abre esa puerta y va a ese contacto con esa persona y eso se decide justo en el momento o lo puedes decidir antes de irte a dormir o lo decides en el momento en que te das cuenta que estás soñando. Por eso es el control de los sueños. El ejercicio que decía Joana es eso, consiste en que en ese transcurso, en ese lapso de que estabas haciendo una tarea y luego tenías que terminarla, en este caso, en este momento eres consciente y puedes hacer otras tareas de manera consciente en ese mundo onírico. Claro, por ejemplo, en psicoanálisis nosotros utilizamos esa herramienta. Cuando viene en el paciente a mostrarnos sus sueños, ellos se enfrenten sus sueños, que ellos sean amigos de lo que le das miedo, o sea, como si estuviéramos tratando algo consciente, algo así. ¿Es casi lo mismo? Sí, es casi lo mismo, pero de esto de manera con una intención, o sea, pone una semilla. Hay gente que trabaja en investigación y tal, trabaja con los sueños, solo trabaja dando información a través de los sueños. Entonces, gente que trabaja en diferentes, en ciertas áreas de investigación de las que no se puede contar. De las que no se puede contar. Hay gente que solo se dedica a ver a través de los sueños qué pasa con determinados casos, ¿no? Qué pasa con un proceso, con un caso, con determinada historia. Y son gente ya muy entrenada. Para eso hay que entrenar. No es difícil, no es difícil entrenar con los sueños y se pueden obtener muchos resultados. Y esto es ultrasensorial 100%, porque en los sueños puedes ir a Marte si tú quieres, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ya cerrando, antes que empiece la ballena, la conclusión para este hermoso tema que hemos tratado Ramiro, luego Joana y luego Maestro. Bueno, pues, muchas gracias por habernos acompañado, por acompañarnos y nada, os invito a que exploren esos, todos los poderes, a que, a que comiencen a aceptarlos, a reconocerlos y, y a trabajarlos. Poco a poco, con disciplina, se puede llegar a hacer muchas cosas. La verdad que, y ya os digo, no hay tiempo ni hay espacio, es cuestión de un segundo y un milímetro. Es mi filosofía para un cambio y lo hago con mis pacientes y lo hago a mi persona también, ¿no? Pues, encantado de haber estado con vosotros y, y nada, pues, tenemos la, la idea de ofrecer un taller con Joana para aquellos que quieran apuntarse y no tendrá un costo significativo, sino un aporte que las personas quieran hacer para trabajar, hacer un, un taller de un fin de semana para que las personas, pues, que estén interesadas en hacer algunas prácticas de todas estas historias, pues, pues, compartirlo con todos vosotros a nivel práctico. Pásame, pásame la información y yo lo reboto. Excelente. Que no solo se queden en la teoría, sino que podamos hacer algunas pequeñas prácticas y disfrutarlo Yo soy la primera que me voy a inscribir. con todos los, los, los que queráis en, en, en este tema. Joana. Muy bien, pues, él lo ha dicho todo. Pues nada, os invito a eso, a, a, a hacer un, un mini taller y, y bueno, y poner en práctica todo lo que hablamos porque esto es maravilloso, pero, ¿cómo lo bajamos a la tierra? ¿Cómo, cómo, qué hago yo con todo esto? ¿Por dónde empiezo? Es decir, ¿cómo, cómo lo materializo? Pues de eso se trata, ¿no? Vamos a hacer, será cortito, pero bueno, será bastante intenso. ¿Para cuándo? ¿Para qué día sería? Eso sí que todavía no lo tenemos. Ah, pues. Yo no, al menos no lo sé. De momento, tú cuando... Estrasensorialmente nos informaremos. Estrasensorialmente nos enteraremos. Maestro. Bueno, la realidad es la idealidad que cada cual tiene de eso. Yo sí me tengo que despedir porque mi abuelo me está llamando que ya van a pasar un programa por televisión acerca de las ballenas blancas del ártico. Y yo no me pierdo capítulo. ¿Sabes que al comienzo yo había cuando no sabía que era una broma? Ok, un gusto. Muchísimas gracias a los que nos han acompañado. Dentro de dos semanas nos volvemos a encontrar ya con un tema ya veremos cuál va a ser pero que será tan interesante como el que estamos cerrando hoy día. Gracias, Joana. Gracias, Ramiro. Gracias, Maestro. Nos estamos encontrando en semanas. Felicidades. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Gracias.